qué tal amigos cómo están muy buenos días les saluda su amigo Flavio López sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo vídeo ah pero yo y yo y yo y yo y yo y ¡Suscríbete! Bueno amigos, en esta ocasión les vamos a compartir, pues, nuestro día a día, bien, nuestro labor, como, es el otro taxi. Esperemos que el contenido que les empiece yo a compartir de aquí en adelante, pues, sea de su agrado y lo apoyen ahí en el canal. Es así, es como empezamos. ¡Suscríbete! Son aproximadamente las 8 de la mañana. Pues, ya venimos de realizar nuestro primer viaje. Nos tocó llevarlo acá al pueblo vecino, Santa María Rayón. No pude grabar el camino de ida. Porque parece que está un poco acostado mi teléfono, entonces, como que no enfoca bien hacia adelante. Me enfoca un poco hacia abajo, pero igual, de todos modos, ahorita voy a tener que girar la cámara. Voy a tener que girar la cámara y, pues, a ver qué tal, qué tal graba. Igual no sabía yo de qué manera grabarles, si de la forma horizontal o vertical. Ya ven que, pues, últimamente se ha utilizado de esa manera. Ya acostado con el celular, pues, no, pero como estos videos van a ser, pues, como tipo mini-vlogs o algo así, pues, tienen que ser acostados, ¿no? Para que se vean un poco decentes. Hice unas transmisiones los días pasados, esas, pues, fueron de manera vertical. Pero, pues, ahorita vamos a grabar de manera horizontal acá. Si tardo un poquito en retomar la plática aquí con ustedes es porque ustedes tienen que venir aquí bien al cielo. Y, bueno, amigos de Santa, les voy a girarles un poco la cámara en lo que llegamos aquí a hacer base. Gordo. Ahí para que vean a ver qué tal se ve la vista con la cámara al revés. Y, pues, nos vemos más adelantito. Y, como es que no va, tendría mínimo que ir así. Así. Gracias. 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 amigos. Así es que por el día de hoy pues me despido ya saben que yo soy su amigo Flavio López ojalá que pues que les guste un poco el contenido que les voy a estar compartiendo ya que pues va a ser un buen rato el que ustedes ellos trabajando por ellos trabajando por este medio y pues es solamente compartirles un poco del proceso de lo que se quiere lograr de lo que se va logrando ya posteriormente en los videos próximos próximos ya les estaré yo pues compartiendo un poco más ahí las personas que nos han seguido desde que seguimos el canal pues saben lo que nos ha costado el llegar hasta este punto el que es bueno ya sabes lo que nos ha costado así el cuidado de otro día pues ya un poco a poco aquí vamos a irnos pues abriendo un poco más con todo el más que ustedes en cuestión de compartir pues nuestro día a día y nada amigos sin más que decirles no se les olvide suscribirse al canal o dejar algún comentario nos vemos, gracias